Buenos días caballeros, bienvenidos a Mongua, Boyacá, Tierra del Sol Naciente y a la Mesa del Rincón. Y a Toronel. Estamos entrando a Mongua, uno de los municipios más altos de Boyacá, casi 3.000 metros. Yo creo que solo lo supera Jericó, pero aquí proceden café. Un municipio grande, de los 3.000, más de 3.000 porque el páramo se está, debe tener que por ahí casi 4.000 metros. Y de ahí, baja hasta por ahí los 1.400 metros me hacen café. Por allá, no hay límite con la grande. Yo era pinchado oficial, oficial porque la no oficial fue en la calle, en la rueda. A dos cuadras de la plaza de Mongua, vamos a echarle un saludo. Cuadras despinchadas. El abogadillo empezó su truco en el partido. Dijo que de su cabeza hicieran una columna. Porque el costado lo fuiste el caballito del cura. Y dijo que con sus tripitas hicieran un cocinao. Pa' que le dieran al juez y a su amigo el abogado. Se lo fue a hablar de las pinchadas. Dijo que sus orejitas... Pero de una, marica, solo en la herida. ¡Shh! Pa' ver por qué le avisaron. ¿Por qué le huiman los perros? Y dijo que sus ojitos los dejaran al sereno pa' que aprendi...